El gobierno de Estados Unidos extraditó a México a Armando N, alias El Patrón, para ser juzgado por su presunta participación en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva en 2022. Durante una audiencia en el reclusorio norte, un juez de control determinó que permanecerá en prisión preventiva oficiosa.